hola amigos de geekzone el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir a vaporeon en pokemon go vamos a abrir la aplicación ya tenemos los 25 caramelos que necesitamos para realizar esto vamos a esperar a que cargue esta cosa quién sabe por qué no está jalando el gps vamos a ver bueno ya tenemos él pokemon acá en la parte de dónde estás aquí lo único que tendremos que tener será los 25 caramelos y colocar el nombre reiner que es uno de los dueños y no mal recuerdo de vaporeon en lo que sería la serie de pokemon vamos a darle continuar a la evolución y vamos a esperar a que salga nuestro vaporeon de muy buen nivel que pues supuestamente es uno de los pokémones mejores para este juego ya que tiene mucho poder y como vemos pudimos conseguir a vaporeon sin ningún problema y aquí lo tenemos vamos a ver qué tal está su puntuación como vemos lo acabamos de registrar por primera vez y vamos a ver las características 1300 puntos de un pokémon que pues así encontré con 490 era lo que tenía el y vi y ya tenemos este de 1300 que es uno de los más poderosos que tengo hasta ahorita junto con este arcanine que es subido poco a poco pues esto sería todo amigos espero les haya gustado el vídeo y después les enseñaré cómo realizar las evoluciones de y vi como fleireon y también como yolteon nos vemos a la próxima